muy pero que muy buenas querida comunidad perdones si está un poco ausente pero que esté un poco enfermo como verás el frío el calor el calor el frío enferma la gente cuando le digo a la gente que se abrigue que se ponga pues el resguardo del frío no es broma el frío aquí me fue a carrito y encima yo tengo patología porque cuando era muchacho cuando era niño sufrir de broncopumonía así que cuidarse del frío porque ahora lo que viene para enero es candela cuando a veces el día nos engaña en el día hace 12 grados 11 grados 13 grados y luego en la noche salimos con una chaqueta pequeña frágil y no se baja la temperatura de golpe a un grado a cinco grados es ahí donde nos enfermamos pero estoy un poco así constipado vamos a hablar de las compras de la navidad o sea de cómo gastar de comprar por internet y de las ofertas de que muchas veces a veces uno no sabe y pues cuando no lo sabes como el que no ve así que quédate que hoy vamos a hablar de cómo gastar dónde comprar cómo hacerlo cuáles son las temporadas y dónde empiezan las rebajas porque aquí hay rebajas quédate que empezamos primero que nada querido querida comunidad necesito que me suscribas al canal porque mucha gente ve el canal ve el vídeo ve el contenido y no está suscrito aquí te voy a dejar el otro que te suscribas recuerda que al lado que me tiene un botón donde dice activar todas usted la activa todas para que youtube le avise cada vez que son los contenidos de este canal y de cualquier canal que te guste recuerda que estoy en todas en todas las redes sociales está como parece que en pantalla arroba una alternativa 1 arroba gregorif con doble f y recuerda que ahora tengo una voz más sensual más erótica a raíz de que estoy un poco en constipado vamos a hablar de manera más pausada y más sexy para que nos entendamos todos vamos a empezar por las compras por internet por el amo y señor de la forma por internet que es amazon obviamente yo suelo comprar por amazon si usted por ejemplo está en españa o estás en eeuu las compras en eeuu por prime el pm y que son como quien dice que nos pagas envío en eeuu cuesta 100 dólares pertenecer a prime y aquí en españa cuesta 35 38 euros si no me equivoco el prime que cuesta en eeuu 100 porque es bueno tener el plan activado primero porque lo pagas envío segundo porque dan prioridad tus paquetes tercero tienes no solamente el beneficio de prime de envío y de y después de que tienen las cosas más rápido y de que tienen no te cobren costos de envío sino que además tienes televisión tienes almacenamiento en la nube tienes música y también tienes que a la suscripción de ver películas y tal eso está súper bien y tienes también música para el que no lo sabía así que es una forma de que te ahorres dinero en spotify y te ahorras dinero en netflix porque casi tiene los mismos contenidos así que si quieres ahorrar una forma de ahorrar es hacerlo a través de amazon prime también qué pasa con amazon la gente dice no yo compro por aliexpress yo compro por si vale lo que hace que amazon te llega al día siguiente algo que hay que agradecer a lo que no está nada mal no solamente llega al día siguiente sino que tiene un servicio de reembolso y de devolución el cual es supremamente inmejorable porque porque puedes regresarlo por casi con cualquier un correo nacional de aquí de españa o te bajo una oficina de ello pero mejorarlo por correo es supremamente fácil ahí cada vez que tú vayas a una devolución te va a decir quiere devolver algo así como que devolver tapa para imprimir la etiqueta no la imprima porque no hace falta imprimirla ahí te dice que no imprimas pero no hace falta simplemente muestras el código de barra en correo para papá lo ponen y te lo devuelven ya está lo llevas en balada la misma caja con un sobre lo que sea cualquier cosa que tú quieras devolver y tardan entre 7 9 días en acreditarte el dinero bien sea en la cuenta o en tu cuenta de cheques algo que aliexpress no sé cómo funciona porque como las vainas llegan a los tres meses a los cuatro meses pues yo recomiendo que si vas a hacer compras por internet lo hagas a través de gente responsable tipo amazon las compras de navidad las compras en general o sea compras de ropa y cosas de esas en navidad pues obviamente pues por los temas de estreno y tazos todos para otros latinos está bien que uno compre para estrenar ropa y tal pero tomar en cuenta que justamente después de reyes es decir en enero el 7 de enero empiezan las rebajas que son las rebajas las rebajas es que todo lo que tú compraste de repente en 100 en 50 euros te puede costar incluso la mitad de lo mismo que compraste hacía menos de un mes así que si eres demasiado apresurado para las compras de navidad pues te recomiendo que te esperes sobre todo si eres el colectivo latino y colectivo emigrante porque ahorita viene enero de enero pues viene la cuesta de enero que de verdad según mis pronósticos no viene tan buena la cosa y la cosa se va a complicar un poco así que trata de ahorrar no malgaste el dinero de tendencia pero volamos locos porque mucha gente que yo conozco viene y se vuelve loca con las compras de diciembre y como si tuviera un mañana como si enero no existiera venga a gastar venga tal no tenemos que ahorrar recuerda que somos extranjeros y cuando uno es extranjero no tiene para dónde volver que si parece que se hace la abuelita que si crees a la mamá no a menos que tengas toda tu familia que si no tiene tu familia aquí estás un poco solo como estoy yo pues te recomiendo que seas austero o sea seas comedido a la hora de gastar y de con las compras y con las fiestas y tal de navidad ser justo así comedidos con respecto a las fiestas y a las cenas navideñas y en las reuniones de empresa y todo eso este año parece que van a haber un montón de cancelaciones por el tema de la nueva variante esta delta y la micrófono y la mierda esa pero bueno aún así si no las hay si usted se va a reunir en familia y se va a reunir o va a ir a una macro fiesta o ya compró su entrada para algún rumbón de estos del 24 el 31 trate de no pegarse un gasto innecesario que se hacen macro fiestas por lo general no sé si van a haber restricciones pero por norma en general por tradición uno paga una entrada ponte que 100 euros 80 euros y está todo pago pues todas las bebidas libres italia es una fiesta grandota sobre todo en las afueras de madrid así funciona aquí en madrid otras ciudades como barcelona y tal también pero recuerda que si tú te vas a tirar una escena de amigos o de empresa y te vas a gastar 100 200 euros una escena créame repito pido a toda la comunidad que sea austera con el gasto porque yo no va más de uno por ahí gastando como loco rumbeando como loco y luego están pidiendo prestado y luego están pregores y pregores y tal no sea austero sea ahorrativo sea comedido porque créame ahorita bien enero y enero no se visualiza nada bueno y se visualiza duro difícil así que tomar previsiones porque en enero van a ver restricciones sanitarias eso tenganlo por seguro y créame que eso no es nada nada bueno con respecto a la comida en navidad a la comida tradicional que solemos comer los latinos hoy en día prácticamente lo venden en cualquier parte vale hasta en el chino consigues harina panga así que los productos o los ingredientes para hacer comida tradicional de nosotros pues de verdad que no te va a costar mucho conseguirla en el caso de los venezolanos que quieren hacer hallacas que son como un tamal para que no sepa lo que es una ya que es parecido un tamal pero como que más elaborado y más grande las hojas o los ingredientes en general se pueden conseguir un lugar llamado mercado las maravillas eso queda en cuatro caminos conoces donde está el mcdonald llegando a la rotonda cuatro caminos pues ante la rotonda a una calle creo que es la mano derecha hay un mercado que se llama el mercado las maravillas usted entra y al fondo de ese mercado eso es como quintacrespo se parece un montón hay un montón de locales venezolanos hay un montón de sitios donde venden comida venezolana venden empanadas venden de todo las hojas los productos todo todo lo que usted necesita para hacer su hallaca para hacer su dulce su pan de jamón sus bailas latinas en general no solamente de venezolanos pero si venden de todo hace 15 20 años y de verdad que no te conseguía nada pero al día de hoy consigues prácticamente todo por lo menos aquí en madrid compras de última hora obviamente ya como todos sabremos nadie deja las compras para última hora no nadie no todos dejamos las compras para última hora no dejar las compras para última hora porque última hora no joden o no conseguimos lo que queremos comprar así que evitar dejar las compras para última hora porque siempre siempre es un problema vale recuerda que cuando tú estás haciendo compras y estás este de una forma pues presionada por el trabajo la no la época la fecha y tal siempre es importante no dejarlo todo eso a coño me va a coger el arroz se me va a quemar la vaina no no dejes todo para última hora que eso es una pésima costumbre que tenemos casi que el 90% los latinos incluyendo los españoles porque también ellos se dejan la cosa para última hora yo no sé por qué somos tan así pero bueno eso es muy típico de nosotros los hispanos dejar todo para última hora así que evitar hacer compras apresuradas evitar a comprar vainas más de la cuenta evitar andar tomado en el carro porque si no te agarra la policía de expreso y no hay nada más desagradable que pasar una navidad detenido o esposado recuerda que porque sea navidad o sea diciembre no te perdonan no me dices tú que hay no no hay controles van a haber controles igual así que a partir del 22 en adelante recordar aquí en madrid activa un dispositivo de navidad en el cual pues hay controles policiales hay controles de alcoholemia vamos está más pendiente de la cuenta así que cuidado mucho cuidado con eso porque créanme conozco a más de uno que se ha pasado la navidad o el fin de año de manera bastante incómoda por el tema de que no sabes no sabía o se le olvidó que los controles también los ponen en navidad aquí hay controles siempre sobre todo en fechas señaladas hay muchos más controles el control el cooperativo empieza creo que el 22 y termina creo que el 7 de enero por el tema de los reyes espero te gusta el vídeo espero que ha sido de tu agrado deja un like bien grande donde youtube lo mueva y donde yo pueda verlo deja tu comentario aquí en la caja de comentarios de qué te parece a ti la navidad en españa de qué vas a hacer y de qué no vas a hacer de qué te parece que estoy ronco o qué mi voz sexy te parezca más llamativa o bueno como siempre recuerda estoy en todas las redes sociales también recuerde tenemos un grupo de telena completamente gratis aquí te dejo la opción vale por si no lo sabías aquí te lo dejo recuerda que todos los enlaces de todos los grupos de todo está aquí abajo en la descripción también recuerda que si necesitas algún asesoría o algo concreto que no sepas que estás perdido o que no lo consigas en el canal también tengo la página web que es aquí gregores puntocom 15 minutos 30 minutos y se te habla y se te expresa todo al instante también recuerda que tenemos un plan de siete días pero tienes que avisar con tiempo tienes que obviamente agendar todas citas si tú quieres venir de un día para otro hijo no te puedo garantizar que te pueda recibir vale así que pendiente con eso porque mucha gente de repente hay pero es que yo te avisé hijo avisaste cuánto con un mes de antelación con 15 días con una semana hay que avistar con tiempo vale no me importa nada yo vivo en la playa mientras tu trabajas